¿El turismo de proximidad tiene una oportunidad histórica debido a la crisis económica? En este contexto internacional el turismo de proximidad tiene un buen momento porque la contención del gasto y sobre todo las distancias cortas van a ganar a las distancias de medio y larga distancia, sobre todo para realizar aquel tipo de viajes que en un momento determinado se han pospuesto. Y esta asignatura pendiente que a veces tienen las familias por la proximidad es el momento oportuno para hacerlas. Y por otra parte los viajes se van a acortar en cuanto al tiempo y eso significa que los viajes de 3-4 días van a ganar también protagonismo, por lo cual la proximidad va a tener una oportunidad también en estos momentos. ¿Los viajes alternativos cómo creéis que va a evolucionar en este año de incertidumbre económica? Bueno, nosotros tenemos la esperanza de que se mantenga una línea evolutiva positiva ya que el sector de población que nosotros tocamos es una persona que vive, tiene pasión por el viaje, es casi una necesidad vital y entendemos que hará esfuerzos de todo tipo para poder seguir viajando. Es evidente que habrá excepciones, que adecuarán quizás sus presupuestos, pero seguirán viajando y así lo esperamos, seguirán viajando a cualquier punto del planeta porque, insisto, no contemplan como alternativa viajes por la península, sino que quieren seguir viajando alrededor del mundo. Con lo cual entendemos y así lo esperamos y lo deseamos que el sector mantenga vivo el nivel de aceptación y de exigencia y de petición de viajes que se han mantenido hasta ahora. ¿Por qué este año es un buen año para viajar a Islandia? Bueno, este año, debido a la fluctuación de la moneda, Islandia es un destino muy recomendable, ya que ha bajado los precios aproximadamente un 15% con respecto al año pasado. Ahora mismo el viajar a Islandia una semana aproximadamente sale por unos 1300 euros, cuando el año pasado aproximadamente está en 1700, lo que es el vuelo, el coche y alojamiento con desayuno. Yo creo que el turismo está cambiando de manera de hacer y nosotros tenemos un sitio en cual la autenticidad, la naturaleza y el bien vivir también está casi permanente. Y creo que hoy, en este momento difícil, la gente va a buscar con su familia lugares para hacer la descubierta de este territorio y pensemos que efectivamente la gente va a buscar este conocimiento, esa autenticidad que se ha perdido durante muchos años. Entonces pensamos que vamos a tener nosotros en este pueblo, con historia y con industria, una buena frequentación de nuestro sitio.